Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre menopausia y terapia de reemplazo hormonal. Primero que nada, recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Mujer Integral CL y en nuestra página web www.mujerintegral.cl. La menopausia no es más que una etapa de la vida de la mujer que se caracteriza por el fin de la etapa reproductiva. Este momento se cumple cuando la mujer pasa 12 meses exactos sin ver menstruación. A partir de ese momento la paciente ha entrado oficialmente en la etapa de la menopausia. Pero esta etapa va precedida o va previa a otra que se llama climaterio o transición menopáusica. Este climaterio o transición menopáusica es un periodo de la vida bastante variable que puede durar cuatro, seis o hasta ocho años en algunas mujeres, que se caracteriza por menstruaciones irregulares, poco frecuentes, con menos volumen y con algunos de otros síntomas como bochornos, disminución del deseo sexual, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, resequedad vaginal y molestias articulares. Todos estos síntomas, incluyendo las alteraciones con la menstruación, no son más que la consecuencia del déficit o la disminución de los niveles de estrógeno en la mujer. A esto se le llama hipoestrogenismo. Estos niveles de estrógeno que están disminuidos a mediano o a largo plazo causan una afectación de la calidad de vida de la mujer y es un factor de riesgo para enfermedades crónicas y riesgo cardiovascular. La terapia de reemplazo hormonal viene entonces a sustituir esta deficiencia de estas hormonas, por lo tanto a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la paciente y a disminuir el riesgo cardiovascular. Como toda terapia tiene beneficios y tiene riesgos. En ese caso, pues no todas las pacientes pueden ser candidatas para recibir esta terapia. Las pacientes que no son candidatas para recibir esa terapia, entonces tienen que recibir una terapia no hormonal que va a mejorar su calidad de vida. Está dirigida a eso, a mejorar los síntomas, pero no a disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, eso tiene que ir de la mano esta terapia con mejorar el estilo de vida, cambios a un estilo de vida más saludable, mejorar la alimentación, mejorar el peso, hacer ejercicio, disminuir el tabaco, el consumo de alcohol, etc. Si usted tiene alguna duda o presenta alguno de estos síntomas, debe acudir a la clínica Red Salud Rancagua. Estamos en el piso 3 de la clínica o nos puede consultar por redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Mujer Integral CL o en la página www.mujerintegral.cl.